El código rojo se ha desactivado. El elevador P161 que lleva la sala exclusiva volverá a funcionar en un momento. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados. El elevador de pasajeros cuenta con 32 módulos de habitaciones independientes. Cada módulo ofrece cuatro pisos de salas para que todos nuestros pasajeros disfruten de un viaje placentero. Ariza, me gustaría subir. Aguante, hermano. Abriendo entrada del segundo piso. El segundo piso es la suite familiar. Estoy acostumbrada a esperar. Ahí encontrarán habitaciones y salas de descanso para toda la familia. Si quieren admirar el paisaje, pueden abrir la pantalla protectora trasera. ¿En serio? Ariza, abre la pantalla protectora. Entendido. Abriendo pantalla. Guau, es increíble. Nunca había visto algo así. En realidad, todo esto es nuevo para nosotras. Es hermoso. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Imposible reparar. Usen la cuerda de emergencia del techo para evacuar. Fue un honor y un privilegio servirte. Adiós, mamá. Terminando, morción de guía. El privilegio fue mío, Eriza. Descansa y gracias. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.